...que solo no lo vamos a lograr, sino con el apoyo de toda la ciudadanía esmeraldina. De esa manera, podemos lograr cambiar la vida de muchas personas. ¿Se imaginan no poder vivir una vida digna debido a un accidente o una enfermedad? Este es el caso de muchas personas que atendemos como óxido. Muchos no pueden acceder a salud, a educación, a ser autónomos debido a la discapacidad que sufre. Y tanto ellos como sus familiares se ven afectados por las limitaciones y desafíos que esto trae. Esta campaña que inicia hoy, 14 de diciembre, y esperamos la conclusión de cada uno de ustedes, estaremos difundiéndola a través de llamadas telefónicas, de mensajes de WhatsApp y de correos electrónicos, donde se da a conocer un video que cuenta con un testimonio, con la explicación de las actividades que nosotros hacemos. Asimismo, habrá un link donde se podrán hacer las donaciones. Tú puedes ayudarnos a llegar a nuestra meta y hacer posible que las personas con discapacidad salgan adelante y sean atendidas de manera integral y oportuna. Todos los aportes nos ayudan a llegar a nuestra meta. Gracias. Con todo, es un privilegio de haberse invitado por Opsi y sus principales a esta rueda de prensa y al apoyo al que nos sumamos. Conozco a Opsi desde que inició, desde que estaba en fase de construcción y todas las veces que he golpeado sus puertas han sido abiertas. Recordemos que hace unos dos años tuvimos un caso de un niño que nació con una malformación congénita, su pierdita izquierda necesitaba ser operado en el Hospital Bacorquí de Quito y necesitaba una férula especial para poder inmovilizar su pierdita y pues en Opsi encontramos la respuesta positiva. Luego tuvimos otro chico de la bocana de lagarto que por un traumatismo se rompió su fémur y luego la placa que le pusieron rompió el hueso, rompió la piel y produjo una lesión que podía llegar a una osteomielitis y pues conseguimos unas muletas Opsi nuevamente nos abrió las puertas. Y el día de hoy vamos a retirar unas sillas de ruedas y un andador que nos donaron algunos de nuestros pacientes que ya no las necesitaban y aquí hay un taller que las ha dejado como nuevita. Entonces veo que realmente es una institución que sirve mucho a Esmeraldas, muchas de estas personas con discapacidad que en muchas ocasiones son olvidadas y que nosotros debemos apoyar. Yo estoy seguro que los fondos de este recado de aquí van a ser bien invertidos como siempre lo han hecho, van a ser bien manejados y llegarán a las personas que realmente lo necesitan. Nos hemos comprometido también como presidente de un club de fútbol de Juventus trabajar en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad especialmente adolescentes para prepararlos para las olimpiadas. Hace pocas semanas hubo una olimpiada a nivel provincial que se desarrolló en Rio Verde tuve la oportunidad de apoyar a la escuela especializada Guilomar Vera y resulta que estos chicos adolescentes quedaron campeones provinciales y ellos hemos decidido apoyarlos para prepararlos en el club Juventus tanto a ellos como también a los de Juan Pablo II para que Esmeraldas tenga una selección de personas con discapacidad. A estas olimpiadas especiales vayan bien representadas y de seguro estoy que saldrán a las olimpiadas internacionales. Esa es una de las formas como nosotros podemos demostrar que estas personas que por diferentes causas tienen discapacidades son personas muy proactivas, son personas que tienen muchas condiciones y a través del deporte vamos a desarrollar mejor sus capacidades psicomotoras de tal manera que sean personas productivas y útiles a la sociedad. ¿Y qué más? El deporte que es una de las herramientas importantes para el desarrollo tanto personal y que nos va a dejar todo y seguro en alto el deporte especial en Esmeraldas. Mi compromiso considero apoyando a OXI y creo que, vuelvo a repetir, todos esos recursos que ustedes puedan apoyar, que desde ya los solicitamos, van a ser invertidos muy bien y van a llegar a estas personas que tanto los necesitan y que muchas veces son olvidadas por la sociedad.